Para muchas personas, los deportistas son auténticos héroes, pero hay veces que esos superhéroes se convierten en diablos. Veamos los ejemplos más conocidos. Jovan Belcher, otra macabra historia de un jugador de fútbol americano. Jovan Belcher discutió con su mujer y le asestó 9 disparos ante su hijo de 3 meses y su suegra. Después, fue al estadio visitar a su entrenador para darle las gracias por permitirle debutar en la NFL, confesó el crimen y se suicidó con un arma. Mike Tyson. Dicen que Mike Tyson es el último gran campeón de los pesos pesados por su estilo demoledor y violento. Parece ser que esto también se refleja en su personalidad y fue condenado a 10 años de prisión por violación de una joven, aunque solamente cumplió 3. OJ Simpson. Fue el juicio que paralizó Estados Unidos a los 90. Seguido en televisión por más de 150 millones de personas, OJ Simpson, el actor y exjugador de fútbol americano, fue acusado de matar a su esposa y a un amigo de esta. Un carísimo grupo de abogados le libró de pasar por la cárcel y ahora cumple 33 años de condena por secuestro. Carlos Monzón. El mejor boxeador argentino de todos los tiempos, campeón del mundo entre 1970 y 1977 de peso medio, sería recordado por otro terrible suceso. La segunda esposa de Monzón falleció al caer desde el balcón de su casa y el púgil fue condenado a 11 años de prisión. Eso sí, él siempre se declaró inocente. Marc Cecillon. Capitán de la selección francesa de rugby en dos mundiales, Marc Cecillon discutió con su mujer en una fiesta ante más de 50 personas, abandonó la reunión y volvió con un arma disparándole a su pareja en la frente delante de todos. Con una taza de alcohol de 2,5 no recordaba nada de lo sucedido. Chris Benoit. Una de las estrellas más grandes de la lucha libre americana acabó con la vida de su mujer y su hijo de apenas 6 años. Chris Benoit asfixió a su familia para después suicidarse en el gimnasio. Según un informe, pudo haber padecido enajenación mental. Edwin Valero. El púgil venezolano apodado el Inca fue campeón del mundo de boxeo del peso ligero. Ostentó un récord de 27 victorias y ninguna derrota, pero su leyenda se volvería negra el 17 de abril de 2010 al asesinar a su esposa en un hotel. Al día siguiente, arrepentido, se ahorcó en el calabozo. Bruno Fernández. El capitán del Flamingo y uno de los porteros con mayor proyección de Brasil será recordado no por sus paradas, sino por su oscura historia. En 2010 contrató a unos sicarios para asesinar a su ex amante. Elisa Samudio fue violada y descuartizada. Bruno Fernández fue condenado a 22 años de prisión. Ray Carrath fue un jugador de fútbol americano que fue condenado a 24 años de cárcel por contratar a un sicario para matar a su novia embarazada de 8 meses. Fue operada de urgencia en el hospital para salvar a su bebé. Desgraciadamente, ella murió un mes después. Oscar Vittorius. El primer atleta en correr unos Juegos Olímpicos con unas prótesis fue declarado culpable de homicidio al matar a tiros a su novia. Oscar declaró que creía que era un intruso y disparó cuatro veces a través de la puerta cerrada del baño. Actualmente cumple cinco años de condena, aunque están intentando cambiar el veredicto de homicidio a asesinato. Como ves, los deportistas de élite no son siempre un ejemplo digno de admiración. Una pena.